Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical y bienvenidos a una nueva temporada. Aplausos todos, por favor. Llegamos a un nuevo año, una nueva temporada y yo, pues feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy Iván Orberto, hemos iniciado una nueva temporada Innovate con Medical con este primer episodio, con una temporada que les aseguro va a traer grandes cosas como el tema de hoy, porque nos vamos a enfocar demasiado al tema del equilibrio, donde ya saben, tenemos esta lluvia de información a través de las redes sociales que nos llega de todo, donde tenemos que cumplir de todo, pero ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde está que sí que no oye mi trabajo, pero tengo que ir a terapia, pero también tengo que hacer ejercicio, pero también tengo que comer bien? Todo esto, ¿cómo vamos a alcanzar el equilibrio y qué es lo mejor de cada una de estas actividades que debo de hacer, que quiero hacer para sentirme mejor? De eso va a tratar toda esta temporada. Quiero aprovechar para agradecer, como siempre, a MSG y André Productos, porque nos dan este espacio a todos los pacientes que de pronto tenemos muchas dudas sobre la salud y necesitamos recibir información verídica de parte de los especialistas, porque a veces tenemos mucha información en las redes sociales. Y también debemos de tener esta información al alcance con palabras sencillas, donde yo pueda entender de qué me están hablando, para que pueda cuidarme, para que pueda ir a tener una consulta con el especialista y pueda cuidar de mi salud. ¿Ok? Primero eso. Después estoy muy contento porque ya pueden ir a ver nuestro YouTube y nuestro Instagram guía de Innovate con Medical. Ya nos pueden seguir ahí en estas redes sociales para que vean los clips de estos episodios, para que vean más información relacionada a los temas que tratamos en este podcast. Así es que ya nos pueden ir a seguir a través de las redes sociales. Y pues creo que son todos los avisos que tengo que darles. Gracias por estar aquí. Tengo unas grandes especialistas, unas grandes invitadas, que les aseguro nos van a sacar de muchas, muchas dudas. Quiero darle primero la bienvenida a la doctora Elena Cirace. ¿Cómo estás, Elena? Gracias, muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Necesitamos muchos especialistas que quieran participar en este tipo de espacios para los pacientes. Elena es nutrióloga clínica y especialista en psiconutrición. Sí, correcto. Importantísimo, sobre todo en estos tiempos. Creo que nos va a ayudar muchísimo todo lo que vamos a platicar. Sí, muchas gracias. Y también quiero presentarles a la doctora Ana Goffin. Ya sé que no lo pronuncié bien. No importa. Pero esa es la manera en la que la conocemos. Por acá es la doctora Ana Goffin. Ella es psicoterapeuta, tiene una maestría en salud mental y tiene muchas especialidades. ¿Como cuáles? Como trastornos alimentarios, adolescentes, parejas, terapia cognitivo-conductual. Todo lo que necesitamos para trabajar nuestra mente. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Encantada. Oigan, pues el tema que nos trae el día de aquí es, ¿qué onda con esta hambre que me dio a mí durante la pandemia? Pero a los pacientes, ¿pueden tener esta hambre también de repentina? ¿Realmente es hambre o realmente es una ansiedad o es un hambre emocional? ¿Qué onda con esta hambre que nos da de pronto? ¿Existe el hambre emocional para empezar? Sí, sí existe. ¿Sí existe? ¿Y cómo la puedo yo como ir diferenciando? O sea, ¿cómo sé que mi hambre es emocional o mi hambre es realmente porque el cuerpo necesita ser alimentado? Pues mira, bueno, desde mi punto de vista, el hambre física es muy notoria. Es un hambre que no llega, o sea, llega, digamos que va aumentando gradualmente. Puede venir acompañada también de como malestares físicos dependiendo del grado de hambre que tengas. Ya sabes de que te empieza a crujir el estómago, dolores de cabeza, etc. El hambre física también viene muy acompañada de esta parte de quiero comer, pues comida, ¿no? O sea, quiero saciarme, quiero... Y algo importante es que ya que comes, logras saciarte, ¿no? O sea, dices estoy satisfecha y listo. Y no es urgente, o sea, ¿a qué me refiero con que no es urgente? A que puedo esperar a comer, o sea, sé que tengo esta hambre de, pues, necesito comer algo en el día, ¿no? El hambre emocional, como la llaman muchos, yo digo, como lo dice Ana, que sí se puede confundir. O sea, sí existe, por supuesto que existe. Se puede confundir con otro tipo de hambre, pero ¿qué es lo que caracteriza al hambre emocional, digamos? Pues que esta sí es como de repentina, de repente necesito algo, ¿no? Se caracteriza por ser como esta que te da, digamos, una pequeñita urgencia de comer algo. Viene caracterizada también acompañada de que necesitas estos alimentos altos en azúcares, ¿no? Altos como en otro tipo de cosas, y no te vas a saciar. Ok. Ok. O sea, si la confundimos, no nos vas a saciar. ¿A qué me refiero con que podemos confundirla, no? Muchas veces trato de tapar emociones con comida. Ok. Y a ver, ojo, no estoy diciendo que esté mal tener un hambre emocional, sin embargo, es muy importante saber identificarla. Y yo pienso que estamos súper desconectados de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. Entonces, ¿con qué tenemos que empezar? Con aprender a escuchar al cuerpo. Con identificar este tipo de emociones y entender si mi cuerpo de verdad está teniendo hambre emocional por comida, o necesita un confort nada más con la comida, o necesito ir más allá y entender a mi cuerpo de decir, bueno, a lo mejor tuve un muy mal día y lo que necesito es descansar, no comer. Ok. O sea, no necesito el chocolate, a lo mejor necesito descansar y ver mi serie, o chance necesito ver mi serie con mi chocolate. O sea, me explico, es un tema muy profundo y muy amplio. No sé si lo quieras complementar o... Con lo que decías al principio del podcast, me llamó mucho la atención que a ti en la pandemia, específicamente, en la noche te daba muchísima hambre. Y qué pasaba en ese momento, teníamos miedo y sentíamos angustia por un agente externo que era real y estábamos en riesgo. Pero llegó un momento en el que yo no quiero sentir que estoy en riesgo todo el tiempo, porque es una angustia que no puedo cargar y a veces no puedo reconocer. Entonces, ¿qué hago la primera vez que siento ese miedo o esa angustia? Me levanto de la cama, voy por comida, me sirvo un vaso de leche de chocolate de este vuelo, o me como un litro de helado, y de cierta manera siento un poco de alivio en ese momento. ¿Qué pasa? Que al estar desconectado o desconectada, como tú decías, al otro día vuelvo a sentir el mismo miedo, vuelvo a sentir angustia, pero ya encontré el caminito. Y el caminito es al refrigerador. No es saber lo que yo tengo dentro y que me está haciendo tener esa sensación de miedo o de angustia. Y la tercera vez, la cuarta y la quinta, ¿qué se vuelve una pauta de conducta? En la que cada vez que tengo un problema, tengo un sentimiento incómodo, voy por comida, porque está más cerca de lo que conozco ir a comer que ir a investigar qué es lo que de verdad está pasando internamente en mi mente o en mi cuerpo. Sí, me da una cierta satisfacción rápida. Claro. Es como inmediata. La verdad es que esto que yo les conté fue completamente real. Yo, con el tiempo y con la terapia, identifiqué que a mí me daba ansiedad y me empezaban a arder los ojos y me daba mucho calor, pero mucho calor. Y estaba yo acostado y así fuera invierno, yo estaba acostado y tenía un calor tremendo. Y bueno, cuando empezó la pandemia, pues era marzo, abril, mayo, calor. Estas fachas, justo. Exacto. Justo, casi aniversario. Y entonces yo tenía un calor tremendo y ese calor no me dejaba dormir. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me levantaba, me servía un vaso de refresco, helado, cacahuates, churritos. Y yo sí, con eso yo decía como, como que, claro, ya me sentía yo así. No sé si estaba yo satisfecho, no, pero ya me sentía yo así. Me iba a dormir y, por supuesto, eso me trajo otros problemas gástricos posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene? Tenemos una explicación de cómo se relaciona la parte psicológica, mental, estrés, ansiedad, con el antojo. Porque aquí hemos tenido especialistas que nos han hablado de la grelina, por ejemplo. Grelina y leptina, sí. Ajá, que es esta hormona que hace que tengamos antojos, etcétera. Entonces, está como la parte fisiológica. ¿Qué pasa con la parte mental? ¿Cómo es que se nos da estas ganas de comer por ansiedad o por alguna emoción? Es muy simple explicarlo en palabras sencillas porque realmente lo que nos pasa es que la comida es algo que tenemos a la mano. Y cuando tenemos un problema, recurrimos a lo que está a la mano, lo que tenemos cerca y qué tenemos más cerca que el refrigerador o la alacena. Entonces, la comida es un elemento que podemos incorporar muy fácilmente, como lo hiciste tú cuando sentías angustia y claramente era angustia porque tenías una respuesta incluso fisiológica y una respuesta emocional ante una situación externa. También el estrés nos puede llevar a comer porque el estrés, que no es lo mismo que la angustia, el estrés es cuando tengo un reto afuera y ese reto que estoy viendo afuera es demasiado grande para la percepción de mis propias habilidades. Entonces, como creo que no puedo, me empiezo a estresar. Eso sale de lo que yo creo que puedo resolver. Y al estresarme encuentro un rápido compañerito, que es el refrigerador, y una rápida amiga, que es la comida. Cuando en realidad detrás de este tipo de hambre hay un hambre que está relacionada con un hambre de tener a una persona cerca, de ser amado, de ser aceptado, de tener afecto, y no tiene nada que ver con la comida. Pero la comida está a la mano y se vuelve nuestra mejor amiga. Y es un confort, la comida, te hace sentir bien. O sea, ¿por qué existe esto de, ay, cortó con el novio, denle al lado? O sea, es un confort. Si tú tienes unas visitas en tu casa, sacas comida. Sí. O sea, al final del día la comida te conecta con otras personas, con uno mismo. Entonces, por eso te digo, estamos tan desconectados del cuerpo que uno piensa que esta angustia que tú sentías la calmaste con comida. ¿Pero qué crees? Que lo que no se fijan es que este, digamos, pararme a la una de la mañana y echarme todos los snacks del refri sin darme cuenta, uno te está desconectando del cuerpo porque te apuesto a que no te comiste lo que de verdad querías, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay que enseñarle al paciente a conectarse con su cuerpo, escucharlo, entender qué quiere, porque también se confunden los antojos, ¿eh? Uno llega con el antojo de lo dulce a la despensa o al refri y acaba con las palomitas. ¿Pero qué crees? Tú querías algo dulce. Entonces, vas a regresar, vas a comerse tus palomitas y vas a regresar por el chocolate. Entonces, también es muy importante identificar, ¿no? O sea, ¿qué me está pidiendo el cuerpo? ¿Por qué? Porque también esta hambre emocional viene, que ese es el problema, derivado de otro tipo de sentimientos y emociones, como culpa, como vergüenza, cómo me comí todo eso, por qué me lo comí, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que tener mucho cuidado y tratarlo desde la raíz, que es lo que te decía. Oigan, yo sé que lo correcto es, tengo que ir a terapia, tengo que sacar una consulta, tengo que buscar conectar con mi cuerpo para conocer mis emociones para que yo pueda resolver este tema, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Pero si yo pudiera empezar antes de ir a sacar mi cita y empezar con mi terapia, ¿cómo puedo conectar con mi cuerpo? O sea, ¿cuál puede ser en ese momento? Vamos a pensar que es una persona que sí, mañana va a sacar su cita para ir a terapia, pero hoy tiene este ataque. ¿Cómo puede conectar con su cuerpo? ¿Puede hacer algo para intentar reducir? Porque también dijiste algo muy importante que llama mucho mi atención, no está mal. No, no está mal. No nos pasa a todos. Exacto. No, pero no está mal querer el confort de la comida. O sea, no está mal el hambre emocional siempre y cuando la tengas consciente e identificada. Ese es mi tema, o sea, que comemos por comer en la parte emocional. Y no te genera también un problema orgánico, ¿no? Ah, fisiológico, por supuesto. Exacto, exacto. Por supuesto. Entonces, basados en eso, o sea, yo voy a tener este ataque tal vez de estas ganas, ¿no? De querer comer y eso, pero yo estoy consciente porque ya vi este episodio, ¿no? ¿Qué puedo hacer para conectar en ese momento con mi cuerpo? ¿Cómo puedo hacer como para resolver en ese momento esto que estoy sintiendo? Primero conectar con la respiración, yo creo, ¿no? Empezar a respirar para sentir, porque si no respiro, no siento. Y eso es algo que no nos enseñan. Si tú te fijas cuando estás viendo una película y, no sé, vas con alguien que no quieres que te vea llorar, si no respiras y aguantas y contienes tu respiración, no lloras. Entonces, en el momento en que yo empiezo a respirar y a tener conciencia de las sensaciones, puedo conectar con la emoción. Y una vez que conecto con la emoción, puedo conectar con mi necesidad. Entonces, la sensación, la emoción y la necesidad necesitan ir en cadenita. Porque si no, ¿qué pasa? Lo que estaban comentando, hacemos un ciclo de necesidades falso. Creo que lo que necesito es comida cuando en realidad tal vez me faltan relaciones sociales. Estoy aislada, tengo ganas de tener una pareja. ¿Y qué es más fácil? ¿Ir por comida o arreglar mis relaciones personales? Ir por comida. Definitivamente, ir por comida. Tengo la respuesta. Sí. Las relaciones personales son difíciles. Claro. Conectar con nuestros sentimientos desagradables, no es que esté bien o mal, pero por algo se llaman desagradables. Porque cuando lo sentimos, no sentimos lo que quisiéramos sentir. Claro. Podemos sentirnos avergonzados, culpables, tristes, ansiosos, incluso sentir odio, rencor. Cosas que nos enseñan de niños que está mal sentir. Y de entrada, se vale sentir todo. Pero hay que hacernos cargo de esos sentimientos y encontrarles para que nos sirven. Porque son una señal. Como si fueras en un coche, cada sentimiento te va a indicar una necesidad externa. Ok. Por ejemplo, si tengo miedo, necesito cuidarme de algo. Tú lo dijiste en la pandemia, tenías miedo y tenías angustia. Claro, ibas al refrigerador, pero en realidad ese miedo te estaba diciendo, cuídate. No salgas, no veas amigos, a dónde vas, no te vas a meter a un lugar donde haya mucha gente. A ver, cuando hay vacuna, vacúnate. No te están diciendo, ve y cómete una bolsa de papas de este tamaño. Hay que aprender a leer los mensajes, no nada más físicos, sino que también los mensajes de las emociones. Porque las emociones tienen un lenguaje. Y si ese lenguaje no lo sé interpretar, seguramente la necesidad con la que voy a conectar no es real. Ok, ahora, ¿qué relación tiene el tema psicológico, el tema mental con el metabolismo? Es decir, ahorita estamos hablando de que de pronto me da unas ganas de comer, y sobre todo cosas dulces, y sobre todo cosas que me van a dar un placer momentáneo. Aquí yo voy a decir, qué rico sabe este helado, aunque realmente no sea lo que necesito. Tal vez lo que necesito es un abrazo, ¿no? Pero también existe esta parte donde el estrés puede afectar nuestro metabolismo, y entonces ese nos pida ya alimentarnos de manera, lo dijiste hace rato, de manera física. Ya no es un hambre emocional, sino un hambre física. ¿Los temas psicológicos también pueden afectar al metabolismo para que te pida comida ya de manera física? Sí, por supuesto. ¿Cómo es que funciona? A ver, el estrés te baja la energía, porque estás todo... A ver, el estrés mata la ansiedad, ¿no? A ver, aquí sí, el estrés sí te puede dar un ataque cardíaco, el estrés sí puede... El estrés es enferma. Sí. O sea, a nivel metabólico, enferma. Enferma. Literalmente te puede dar un infarto por estrés. ¿Por qué? Te puede dar piedras en el riñón por estrés. Te pueden dar, ¿me entiendes?, arenillas en la vesícula por estrés. O sea, el estrés enferma, desde una gripa hasta lo que... Un infarto de ansiedad. Sí. O sea, es muy, muy complicado. Y en el tema que tú dices con la comida, ¿cuál es la relación? Pues bueno, el estrés le manda una señal al hipotálamo. Estamos hablando ya a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué pasa? Que el hipotálamo se desbalancea por completo, ¿no? Le manda esta señal a estas hormonas, digamos, a todo el sistema adrenal del cerebro. Y justamente vienen implicadas las hormonas de la alimentación, ¿no? ¿Qué pasa? El cortisol se eleva, ¿no? Si se eleva el cortisol, obviamente se inhibe oxidación de grasas por completo. No vas a oxidar grasas. Pero estoy haciendo ejercicio, pero no importa. No importa. O sea, el ejercicio y estrés, mala idea. O sea, no... No, mala idea todo con el estrés. ¿Me entiendes? Y ¿qué va a pasar? Que también se va a inhibir el aumento de masa muscular. O sea, sí estás inhibiendo estas... También adiós a mis cuadritos de Instagram. Estas vías metabólicas. Adiós a tus cuadritos de Instagram. ¿Y qué va a pasar con las hormonas de la comida? Como bien las comentabas de la grelina y leptina. La leptina es la hormona que nos da saciedad. Ok. Va a estar súper desconectada. No va a haber esta hormona de saciedad, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la grelina? La grelina es la hormona que nos da como esto de los antojitos, de querer comer. Va a estar muy elevada. Ok. Entonces, vamos a estar comiendo por doquier sin conectar con el cuerpo. Pero sí viene implicada una parte metabólica. Ok. O sea, que sepas que sí, no es solo porque no estoy solucionando la parte psicológica. O sea, sí viene acompañado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esta parte hormonal. Ok. Y ahora, ¿cómo puedo yo diferenciar? Porque se puede confundir fácilmente. O bueno, yo me puedo confundir fácilmente entre la ansiedad y el estrés. ¿Cómo lo puedo yo diferenciar? Porque ese mensaje claro que mandaste de, oigan, el estrés sí mata, o sea, el estrés sí enferma. O sea, aguas con el estrés. ¿Cómo puedo saber que hay una diferencia? En el estrés siempre hay un desafío afuera. O sea, incluso las relaciones tóxicas están alimentadas de ese desafío, ¿no? Yo me quedo enganchado a eso que quiero lograr porque empiezo a producir noradrenalina, es súper adictiva, y yo quiero conseguir eso que deseo. Entonces, también el estrés, y yo estoy imaginando que lo voy a bajar con comida, pues voy a estar queriendo todo el tiempo ir al refrigerador. La ansiedad es una enfermedad, y es una enfermedad que entra dentro de la gama de todos los trastornos de ansiedad y tiene formas específicas de presentarse, como un trastorno obsesivo compulsivo, con ataques de ansiedad que ahora son muy comunes, que puede ser derivada del estrés. Entonces, sí, pero no es lo mismo que el estrés. En la ansiedad hay una respuesta emocional, fisiológica y conductual ante las situaciones que pueden ser reales o no. Por ejemplo, en las fobias. Alguien que le tiene pavor a las ratas, en una fobia, la rata no te va a comer en realidad, pero para ti esa rata representa un peligro mortal. Si tú ves una rata, te puedes hasta morir, pero eso crees, eso piensas, y además tu cuerpo se pone en la alerta para defenderse de esa pobre ratita que anda por ahí caminando y en realidad no te va a matar. También la ansiedad se presenta después de algo muy traumático, en el caso del estrés postraumático, como sucedió con el síndrome de la cabaña con la gente que vivió la pandemia y estuvo mucho tiempo encerrada. Después tenía ese enorme estrés postraumático y no quería salir a la calle. Entonces, la ansiedad tiene formas muy claras de presentarse, pero como enfermedades del espectro de la ansiedad. Y el estrés puede derivar en cualquier tipo de enfermedad, ya sea psicológica o ya sea física. Ok, yo como paciente, como persona, yo sé, otra vez tengo que ir con mi terapeuta para que me diga, oye, lo que tienes es estrés. Porque a mí me parece delicadísimo que le llamemos ansiedad a cualquier cosa que nos pase, como le llamamos, como durante mucho tiempo le llamamos locura a cualquier cosa que nos pasaba. O sea, eso es muy delicado porque al final un diagnóstico psicológico, un diagnóstico psiquiátrico, pues requiere de su análisis y de su tratamiento. A veces lo tomamos como muy a la ligera y todos podemos ir por la vida diciendo como que tú tienes y como que tú tienes. Y eso me parece muy delicado, pero sí creo que para mí sería muy importante identificar si yo tengo estrés o yo tengo ansiedad. Entonces, de manera práctica, yo como en la vida diaria como puedo decir, oh no, como que esto que estoy sintiendo es estrés o esto que estoy sintiendo es ansiedad. El estrés se presenta como una preocupación brutal ante un desafío. Y la ansiedad se presenta en forma específica como una angustia terrible o un miedo terrible, ya sea a una cosa, a un evento que puede estar o no estar, o ser derivado después de un trauma, presentarse en forma de ataque de ansiedad, o empezamos con trastornos obsesivos compulsivos, que en los trastornos alimentarios se da mucho. Por ejemplo, solo voy a comer verde. Eso está hablando de una clara obsesión. O personas que al tener ansiedad tienen pavor a los gérmenes y todo el tiempo están limpiando, lavándose las manos, ahí está la compulsión. Tiene un comportamiento diferente que en clínica es fácil de distinguir. El problema es que lo queremos solucionar, como platicamos antes de empezar el programa, viendo TikToks. Sí, sí, sí. Y en los TikToks, cualquiera que sea simpático, que sea guapo, guapa, esté flaco y sea atractivo, le crees lo que te está diciendo porque salió en el TikTok. Ok. Y aparte complementando un poco, el estrés también, ya estamos hablando obviamente de un estrés crónico, bien acompañado de muchos factores físicos. O sea, lo que te decía, puede empezar en una gripita, puede empezar una colitis nerviosa, que es súper común, las colitis nerviosas, gastritis, puedes tener implicaciones fisiológicas más preocupantes, como que te aumente mucho el flujo sanguíneo. O sea, sí tienes muchas implicaciones, que te digo que a nivel fisiológico y metabólico, se siente más. Ok. En general la citis, ¿no? Sí. Dermatitis, colitis. También afecciones de la piel. Ok. Sí, sí, sí. La piel es bien chismosa. Sí. ¿Y el estrés? Es lo que te digo, el estrés saca, o sea, como que... ¿Me entiendes? O sea, sí, estamos hablando de estrés crónico y de una ansiedad ya mucho más generalizada. Claro. Obviamente, ¿no? Hay estrés bueno, ¿eh? Y ansiedad buena. A ver, es que eso también es importante que la gente lo sepa. Equilibrio. Ajá. El estrés bueno me lleva a afrontar ese desafío que está afuera. Ok. Pero hay que saber manejarlo. Hay que saber manejarlo. Porque hay gente que se evitativa. Ok. El evitativo no le va a entrar a la bronca. Exacto. Y entonces, su estrés va a derivar en una enfermedad. Ok. Ajá. Ya sea del estado de ánimo, de ansiedad o física. Es que ya lo tienen como estilo de vida. Ajá. Eso es lo que me preocupa. Exactamente. Es un estilo de vida de la gente. O sea, es lo que yo le digo a mis pacientes. Y creen que es bueno. Claro. Les digo, de verdad, pasan a mosca y se estresan. Es que ya decide por qué te quieres estresar o no. Hay que también, como cuando dicen, elige las batallas. Ajá. Real, no psicológicamente nada más. Nivel físico, metabólico, fisiológico, etcétera. Aparte lo tenemos tan normalizado que es bien, oye, pero ¿qué tienes? ¿Pero qué te pasó? Es estrés. Pero no es, voy a tratarme, voy a buscar ayuda, voy a ver cómo. No, no, no. Es un, ah, pues es estrés, ¿no? Normal. O sea, todo lo tenemos. O sea, tengo mucho trabajo. O sea, pues normal. Todos tenemos estrés. Y me parece bien, bien delicado, justo por todos los efectos que puede tener el estrés sobre lo que decías, ¿no? Sobre nuestro cuerpo. Y entonces, ah, sí, lo que pasa es que tengo acidez, ¿no? Es que tengo colitis, siempre ando súper inflamado, pero es el estrés. O sea, es, ya vivo de esta manera, ya es, así es como es mi vida. Y eso es realmente preocupante. Sí, preocupante porque además viene de la creencia de la autoexigencia, ¿no? De esos modelos que tenemos de perfección como seres humanos ahora, de que tenemos que ser las mujeres Wonder Woman y los hombres Superman y hacer todo y tener todo al mismo tiempo, lo cual no es posible. Tendríamos que partir porque ni podemos ser y tener todo y menos al mismo tiempo. Y entonces el estrés se vuelve en algo, incluso medio fashion, ¿no? Porque vivo estresado porque soy tan fregón que me la paso trabajando, haciendo ejercicio y tratando de llegar a un imaginario social que realmente no existe más que en redes sociales. No, sin ventilar tampoco. ¿Sabes qué? La verdad es que tal cual. A mí me encantaba, me encantaba que me llamaran por teléfono del trabajo y yo estuviera con mis amigos y yo decir, discúlpeme un tantito, voy a contestar una llamada del trabajo porque, ¿sabes? Yo decía como es que yo soy súper importante. O sea, yo soy súper importante para que esto fluya y para que estos engranes avancen. Sin darte cuenta que estabas, pues, en una reunión con tus amigos, estabas en el cine con tu novia y tú decías como, dame tanto tiempo que yo soy una persona como súper importante y pues así es mi vida, mi vida está llena de estrés. Y yo llegué a decir como, yo nací para esta vida de estrés, esta vida citadina y la verdad es que lo tenemos incluso hasta como sobrevalorados. Es como, no, pues es que es una persona que así vive. Y como pretexto. Sí, también. Sí, también. O sea, ya es, no, es que estoy estresada, no puedo. No, tengo ansiedad, ya no voy a hacer las olimpiadas. O sea, ya son temas que dices, o sea, no podemos conformarnos y tener de pretexto que me da ansiedad, ¿no? Hacer las cosas. Por eso hay que ir a diagnosticarse, no autodiagnosticarse todo el tiempo. Exacto. Y los diagnósticos diferenciales, de verdad, en cuanto al tipo de ansiedad, para diferenciarlo del estrés, es vital ir con la persona indicada. También, sí. Necesita hacerlo un psiquiatra calificado, porque hay que ver si ese padecimiento requiere de químicos o medicina o no lo requiere. Claro. Dependiendo del nivel en el que esté. Claro. Oigan, ¿y qué pasa con esto? Hay un fenómeno en medio extraño, porque pronto con el estrés hay personas que suben de peso, ¿no? Pero también con el estrés hay personas que bajan de peso. Sí. ¿Esto cómo es que funciona? Primero, pues, si es real. Y después, ¿cómo es que funciona? O sea, ¿por qué pronto el estrés puede hacerme subir de peso? Pero, ¿por qué el estrés a algunos los hace bajar de peso? O sea, ¿en qué radica eso? Mira, es justo lo que te platicaba hace ratito. La parte de subir de peso es todo lo que les expliqué de el cortisol, la grelina, la leptina, o sea, ¿no? Todo este movimiento de hormonas. ¿Qué pasa cuando bajamos de peso por estrés? A ver, que también cabe recalcar que es justo lo que decía Ana, ¿no? Depende por qué te dio el estrés también. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando el estrés te baja de peso? Hay demasiada liberación de adrenalina. Que el cuerpo entra como en esta parte, no sé si han escuchado, de la lucha interna, ¿no? Del cuerpo. Entonces, hay demasiada adrenalina, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta, obviamente, pérdida energética, por lo tanto, disminuyes en, o sea, gasto energético, ¿no? Pierdes calorías, pierdes esta parte, y ahí es donde implica la pérdida de peso. No todos los que tienen ansiedad comen de más. Ok. No todos los que tienen ansiedad. O sea, si el cortisol tiene una parte muy importante en el metabolismo, pero si estamos, o sea, como que se atravesó la adrenalina, digamos que compiten ahí. Ok. Entonces, por eso te digo, si estamos en modo alerta de un estrés en donde el cuerpo quiere, como, o sea, digo, me voy a ir a lo mejor a temas muy diferentes, ¿no? Por el estrés de perder un familiar, el estrés de, ¿no? O sea, a veces te mantiene tan desocupado y tan desconectado de la comida y de otro tipo de cosas que implican otras hormonas en el cuerpo y de ahí viene como esta implicación de ayuda, de huida. O sea, te digo, el cuerpo se pone en esta parte de lucha y de huida en donde empiezan a perder gasto energético. Ok. Y dice algo bien importante y que me encantaría que supieran las personas, porque hay un asunto de control muy claro aquí y además que tiene un papel fundamental. Porque estresarte, porque vas a perder a un familiar, está fuera de tu control. Está fuera de tu control. Ajá. Y esa probable muerte de un familiar que te va a causar tanto dolor puede ser el disparador que te lleve a controlar lo que comes o a perder el control sobre la comida, dependiendo de tu tipo de personalidad. Ok. Ahora, lo que estamos buscando cuando queremos, o sea, todo el tiempo queremos quemar más calorías, o sea, no todo el tiempo, tampoco quiero que parezca como que ahora ya todo es, no, me refiero de manera saludable, buscamos quemar calorías, las calorías que consumimos, si consumo calorías las tengo que quemar, ¿para qué? Para poder tener un equilibrio de salud. Pero, este estrés que me hace quemar calorías y que me lleva a perder peso, me trae otros efectos, o sea, no es bueno. O sea, no es como que, ay, pues es que por estrés estoy bajando de peso. No, no es bueno, claro que no es bueno. Es tu respuesta ante el estrés. Es tu respuesta. O sea, es un efecto secundario. Exactamente. Si no se va a descudarse como, ay, mira, pues tantito estrés y ya baje de peso. Es como la pérdida de peso en un paciente enfermo. Ok. No depende de él, y de hecho, por eso la desnutrición en hospitales es tan famosa. O sea, ya luego el paciente ni siquiera muere de la enfermedad de base, muere de desnutrición porque bajó tanto de peso por el estrés fisiológico que hubo. O sea, de hecho, existe un factor de estrés en hospitales que se usa. Sí, sí, sí. En la parte alimentaria de decir, bueno, yo como nutriólogo, como médico, debo de aumentarle el requerimiento energético a este paciente según su patología, enfermedad de base, lo que sea, porque el cuerpo está tan estresado, hay tanta adrenalina, tanto gasto cardíaco, tanto todo, que hay que darle más calorías para que no se le vaya todo su músculo y para que no se le desnutra el cuerpo. Ok. Entonces, por eso te digo, hay muchos tipos de estrés. Los que controlas, los que no, los que no. Como lo afrontas. Exactamente. Y este estrés fisiológico ante una enfermedad o ante un evento que no puedes controlar, viene implicado diferente ante un estrés laboral, un estrés en donde no puedo parar de comer, en donde implica hormonas, grelina, leptina, etc. Entonces, sí, es mucho más profundo. Hay que ver por qué está pasando esta persona. Ok. Pues, mire, yo creo que me quedo con la parte principal de lo que más me resonó, es tener este antojo o esta hambre emocional no es malo, porque es una respuesta que mi cuerpo tiene ante mis emociones. Correcto. Hasta que se sale de control. Exacto. Porque, o sea, no es malo, me refiero a como aceptarlo, me explico como reconocerlo. Y escuchar al cuerpo y entender cuándo te lo pide y cuándo no. Exacto. Porque, obviamente, si yo llevo esto a un hábito, a un mal hábito, y todos los días estoy así y no me atiendo, evidentemente me va a causar un daño orgánico, un daño fisiológico. Entonces, ahí es donde se convierte en algo malo, ¿no? Sí. Y voy a seguir en un ciclo emocional terrible, porque entonces voy a empezar a culparme por la cantidad que estoy comiendo, etc. y se puede convertir en otro trastorno más complicado. ¿Y qué crees? También haces mucho peor la relación con la comida. Empiezas a tener una relación pésima con la comida. Entonces, yo también empezaría por ahí. Dejar de satanizar alimentos, dejar de pensar que existen buenos y malos, ¿no? Ok. Entender que no pasó nada si un día te comiste un helado. Ok. Nada. Porque tú eres bueno o malo. Claro. Si comes o no comes. Claro, es que te digo, ya está muy mal toda esta parte. Uno, nadie escucha su cuerpo, porque no nos enseñaron a escucharlo. De hecho, nos enseñaron a desconectarnos. ¿Quién? Pues, X, ¿no? Nuestros papás. Sí, sí, sí. Si fuiste y tuviste una dieta, si lo que sea, te desconectó, te desconectó, te desconectó. Entonces, para conectarte también te tienes que quitar esta parte de mitos, de dejar de satanizar alimentos, ¿no? Ok. Entonces, también viene un poco por ahí. Ok. Me quedo con esa parte, la primera que les decía, me quedo con que debo conectar con mi cuerpo. ¿Cómo puedo conectar con mi cuerpo ante una situación de emergencia? Es decir, en este momento me va a dar, ya me dieron las ganas, voy a empezar a conectar con mi respiración, a escucharla, a sentirla, a contarla, a saber cómo se siente, qué huele, etcétera, etcétera. Todos estos principios de la meditación, ¿no? Para poder conectar y ver si puedo resistir. Después. Conciencia interna y externa. Exacto. Conciencia de lo que yo tengo por dentro, pero de lo que pasa en el exterior también. Y usar tus sentidos. Muy importante. Me parece muy importante saber qué escucho, ¿no? Eso es muy bueno para la meditación, como lo más lejos que escucho. O sea, el ruido más lejano que siento y el más cercano y empezar a tener esta interacción afuera y con adentro. Abrir los ojos y ver qué está pasando afuera. Exacto. Y tomar terapia. Sí. O sea. Tratar, tratar. Sí, claro. Esto fue como un rapidito. Esto fue como una emergencia, como a ver, me voy a intentar calmar, ¿no? Porque estoy teniendo esta sensación de calor, porque estoy sintiéndome como con ansiedad y entonces me está dando como hambre. Voy a ver si lo puedo controlar. Pero lo primero que tengo que hacer es ir a buscar mi terapia para que me orienten sobre, claro, sobre qué es lo que realmente tengo que hacer. Es hambre emocional. Sí puede derivar en un trastorno de atracón. Ok. Cuando en realidad el problema no es la comida. Y ya lo platicaremos después en el capítulo de trastornos alimentarios. Pero esa hambre emocional no atendida. ¿Puede terminar un trastorno alimenticio? A nivel psicológico, claro. Ok. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo por hambre. Ok. En un trastorno de, o sea, en ningún trastorno alimenticio la base es la alimentación. El problema no es un problema de comida. Ojo, o sea, se deriva. ¡Qué gran introducción! ¡Qué gran introducción para el siguiente episodio! Es que no es un problema de comida. Y esta es una idea errónea que tenemos todos. Cien por ciento. Como comemos, vivimos. Ok. A ver, comer es el acto más íntimo que hay. Ay, más bonito. Y rico, ¿sabes? O sea, como... Claro. Y es un acto así como vas al baño, tienes que comer. Claro. O sea, es lo que la gente no entiende. Se empezó a volver... O sea, ¿yo te digo cuántas veces he ido al baño? No, no te voy a decir cuántas comer. Claro. Se volvió, por eso digo que se desconectó. Ok. Ok, ok. Oigan, para ir terminando, me encantó. Es una gran introducción para otro episodio. Vamos a hablar de eso. Y preguntarle a la gente de qué tiene hambre realmente. A ver, esa pregunta es clave. Ok. Nada más respirar, estar en contacto con el afuera y el adentro. No sé si tú estés de acuerdo, pero es en realidad de qué tienes hambre. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres estar conectado a otra persona? ¿Necesitas poner límites y no te atreves y tu autoestima anda flaqueando y tengo hambre de autoestima y de aceptación? Empezando por mi propia aceptación. Entonces, creo que es un tema bien profundo. Muy profundo. Wow, me encanta. Me encanta. Tenemos que terminar este episodio, pero esta es una gran introducción para el que sigue. Me gustaría que para que pudiéramos cerrar, me ayuden con un mensaje para las personas que nos están escuchando o viendo sobre la relación. Creo que lo han dicho mucho, pero vamos a centrarlo en un mensaje. Han dicho mucho sobre la relación con la comida, etcétera. ¿Qué es un acto bonito que tienes contigo mismo? ¿Qué mensaje le darían para concluir a las personas que nos escuchan y nos ven? Pues bueno, yo les diría que dejen de satanizar, que dejen de pensar que existe algo bueno y algo malo. Todo te va a hacer bien. O sea, si tú te vas por ese tema, vas a entender que escuchar a tu cuerpo no significa solamente comer chocolates todos los días. Eso no es escuchar a tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo es conectarte contigo mismo, con tus emociones, tus sentimientos. Entonces, también empezar a trabajar un poquito más en ti, fijarte un poquito más en ti, porque vivimos en automático. O sea, ya ni siquiera te preguntas qué se me antojó desayunar, qué se me antojó comer. Vivimos en esta parte automática de lo que tengo que o lo que hay. Entonces, eso, invitarlos a que se escuchen un poquito más y a que se preocupen un poco más por el interés interno, o sea, de emociones, de aprender como toda esta parte de mindfulness que está muy de moda también, pero saber aplicarla. Ok. Muchas gracias. Ana. Yo les recomiendo que lean muchísimo ese informe, pero no en redes sociales. Ok. Hay una cantidad infinita de libros que hablan sobre hambre emocional. Alice en el país de las quesadillas y tú de que tienes hambre. Sí, hay muchísimas. En inglés hay muchísima bibliografía, hay artículos, pero no lo busquen en un buscador. De verdad, hay que buscar en lugares donde sean artículos fiables y sean libros escritos por expertos, porque nos falta muchísima psicoeducación en el tema. Me parece perfecto. Quiero agradecerles que hayan estado en este primer episodio. Gracias por inaugurar este episodio. Gracias por estar en esta temporada. La verdad es que para nosotros es muy importante contar con especialistas de la talla de ustedes que nos puedan orientar, que nos puedan ayudar, porque creo que es algo muy necesario. Y esta labor que está haciendo MSG y que está haciendo André Productos, a mí me parece muy importante para que todos puedan orientarse, pero sobre todo que se acerquen ya a la clínica, o sea, que se acerquen, que este espacio nos ayude para que las personas se acerquen con los especialistas y tengan un trato personalizado, porque pues cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente y hay que atenderlos así, ¿no?, de manera personalizada. Y hablando de eso, ¿dónde podemos encontrarte, dónde podemos buscarte si necesitamos una asesoría de nutrición o tenemos algún, estamos sintiéndonos raros con la comida? ¿Dónde te podemos buscar? Pues mira, tengo mis redes sociales en Instagram y en Facebook, que me llamo LNutrióloga, o sea, como de Elena, pero LNutrióloga. Ok. Este, y bueno, mi teléfono va al consultorio, doy consultas en línea, el que necesite y no pueda ir hasta mi consultorio, y doy consultas presenciales en Interlomas, aquí en el Estado de México. Voy a dar, el teléfono es el 55 47 47 0600, para los que nos están viendo, pues aquí están apareciendo sus redes sociales y su teléfono, y para los que nos escucharon, pues aquí están ya, vayan, síganla, ahí pueden recibir, pues más información, y desde luego sacar alguna cita para que lo tengan por allá. Y por allá, Ana, ¿en dónde podemos encontrarte? En arroba nagofin, con doble F, en Instagram, en Facebook, la verdad no contesto los mensajes. Lo mejor es Instagram, ahí es donde te podemos encontrar. Instagram es mucho más fácil que conteste, o por mail, anagofins, arroba yahoo.com. Perfecto, ahí están, en donde podemos encontrarte, si necesitamos también una orientación, con todas estas especialidades que nos mencionaste, por si algo necesitamos, podemos acercarnos. A mí me interesa mucho el tema de cognitivo-conductual, entonces yo creo que si necesitamos terapia, etcétera, podemos buscarte a través de tu red social. Gracias. En el caso de nosotros, ya saben, estamos inaugurando nuestro Instagram y nuestro YouTube, ahí es donde nos pueden buscar, estamos como Innovate con Medical, ahí nos pueden encontrar, van a encontrar más información de estos episodios, van a encontrar clips de estos episodios, y por supuesto, no olviden seguir también a nuestros patrocinadores, está el Instagram, o bueno, las redes sociales de MSG, están como Medical Group Oficial, y también las redes de André Productos, que están así, como André Productos, en todas las redes sociales. No olviden darle mucho cariño a esta temporada, a este episodio, denle like si les gustó este episodio, compártanlo con más personas que lo necesiten. Por supuesto, déjenos sus comentarios, ¿qué les gustaría, de qué les gustaría que habláramos en un episodio? ¿A quién les gustaría que invitáramos? ¿Qué les pareció este tema? Den su punto de vista. Todo lo que ustedes necesiten, pónganlo aquí y suscríbanse al canal, porque acuérdense que eso le hace saber, primero a nosotros, qué es lo que ustedes quieren, necesitan de este espacio, pero también le hace saber a las redes sociales qué les interesa este tema, qué les está funcionando, y por lo tanto, nosotros vamos a seguir haciéndolo para todos ustedes. Otra vez, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Recuerden, como siempre les he dicho, un podcast, un video, no puede sustituir la cita con su especialista. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba andréproductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.